Para hablar de los conceptos de denotado y connotado vamos a centrarnos en esta obra que es la más conocida de la historia del arte, la Gioconda de Leonardo da Vinci. Cuando hablamos de denotado estamos hablando de aquello que vemos, todo lo que es objetivo en la obra y también de su análisis formal. Por ejemplo, en esta obra vamos a ver objetivamente a una mujer con los brazos cruzados sobre su regazo frente a un fondo que parece ser un paisaje. Fíjense que en ningún momento hacemos una interpretación ni del paisaje ni de la figura, pero además de lo que vemos también vamos a hacer el análisis formal de la obra, que quiere decir vamos a analizar los elementos técnicos y compositivos que hacen a esta obra. Por ejemplo, en el caso de la Gioconda tenemos una estructura piramidal propia del renacimiento en donde el artista aplica la técnica del esfumato. ¿Qué es la técnica del esfumato? Como ustedes van a ver y apreciar en esta obra no tiene contornos, no hay línea de contornos, sino que el artista difumina justamente la figura para que se funda con el fondo y de esa manera se vea mucho más realista. También vamos a ver que es una obra con perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica es esa facultad que tenemos de ver en la lejanía. Para ponerles un ejemplo, ustedes se paran sobre una calle y miran hacia el horizonte y van a ver que el fondo se ve borroso, se ve grisáceo, producto de las características de nuestra visión y eso es lo que el artista intenta replicar, en este caso en el fondo, de esa manera generando la llamada perspectiva atmosférica. También se va a caracterizar por tener tonos fríos, que es los que vemos acá, grises, verdes, azules, para dar esa idea de lejanía. Recuerden que los colores fríos dan esa idea de lejanía, de estar más lejos del objeto. También vamos a ver que el artista trabaja mucho las carnaciones, los tonos diversos de la piel, las texturas en las ropas, la mirada serena y el uso del claro oscuro, es decir, de luces y sombras contrastadas. En el plano de lo connotado, el otro término, una profesora siempre me hacía la aclaración de connotado, pensar en connota, es decir, que tiene una historia detrás, tiene una nota detrás. Vamos a ver las interpretaciones, tanto de nosotros como espectadores, como la que el artista y el contexto le han dado. Esta obra, por ejemplo, al ser tan famosa, va a tener múltiples lecturas, múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Nosotros podemos interpretar que vemos a una joven mujer con un rostro sereno, con una sonrisa enigmática, misteriosa, que nos mira y nos confronta directamente, ya que en cualquier punto de la obra en que nosotros nos situemos para verla, pareciese que nos está observando. Con respecto a la interpretación del artista, sabemos que fue un encargo que hizo el esposo de Elisa Girardini para que su esposa sea retratada justamente. Y con respecto al contexto, hay múltiples interpretaciones, desde que ella podría estar embarazada, podría estar enferma, incluso se ha llegado a decir que podría ser una representación alienígena. Todo lo que es connotado es una interpretación, es decir, un análisis subjetivo de la obra. Bien, eso es todo por hoy. Puedes ayudarme con un matecito, digo, un cafecito, mercado pago. Dejanos tu like y si no te suscribís, un ambientalista le va a echar sopa a tu cuadro favorito. Gracias por todo. Chau chau. I like to be my own worst enemy.